Gracias por continuar con nosotros y ha llegado el momento de los deportes y ya está aquí con nosotros Miguel Gurwitz con toda la emoción del fútbol y también nos tienes del básquetbol, ¿no es cierto? Correcto, Ana, ¿cómo estás? Qué placer volver a estar aquí. Muy bien, feliz de recibirte de regreso. Gracias, pues vamos con información deportiva. El Real Madrid por el liderato en San Sebastián, pues sí, por el liderato de la competencia. Vamos a ver, Sergio Ramos con penal polémico, abría el marcador, así estaba festejando el capitán del Real Madrid. Luego a Januzay le anulan esto por posición inválida. Siguiente acción, Karim Benzema iba a bajar supuestamente con la mano, el árbitro no lo considera así con el brazo extendido, jugada legal, marca al 70. Merino descontó al 83 y a pesar de siete minutos añadidos, el cuadro Merengue sacó el resultado que lo coloca como líder del torneo con 65 puntos, todos mismos que el Barcelona, pero con la ventaja de haber obtenido mejores resultados en los duelos frente a frente, que es el primer criterio de desempate. Líder, el Real Madrid. Vamos a Inglaterra, el conjunto de Liverpool visitó al Everton en el derby de Merseyside. Primer partido del equipo de Jurgen Klopp desde su eliminación de la Liga de Campeones por el Atlético de Madrid. Salah no arrancó, no jugó, se generaron algunas oportunidades para el conjunto rojo, pero no logró marcar. Al final, cero por cero entre estos dos equipos, ventaja inalcanzable, 23 puntos. El Liverpool va a ser campeón, solo tendrá que alargar un poquito más. Esta espera, ahí está Jurgen Klopp y Carleto. Seguimos en Inglaterra, en donde el conjunto del Chelsea sufrió frente al Aston Villa, aunque los Blues dominaron el primer tiempo del partido. Fueron los locales los que abrieron el marcador con gol de Courtney House al minuto 43. Llegaría la reacción del conjunto del Chelsea, que sigue peleando por meterse a los puestos europeos. Llegaría al minuto 60 por conducto de Pulisic. Y dos minutos después, Oliver Giroud dejaría las cosas definitivas. Dos goles a uno. Ganó el conjunto del Chelsea y sigue peleando en la parte alta del campeonato. La temporada de la NBA está pactada para reiniciar con el formato inédito en Orlando, pero según reportes de prensa, el comisionado Adam Silver admitió preocupación sobre el crecimiento de los casos de coronavirus en la Florida. Según estas versiones periodísticas, la llamada de hoy entre los participantes fue de muy altos tonos. En veremos la reanudación de la temporada de la NBA. De esto y mucho más estaremos platicando con Carlos Hermosillo en Zona Mixta. Así que ahí los esperamos para seguir hablando del ancho mundo del deporte. Vane, un privilegio volver a estar aquí. Tenemos ahí una cita contigo esta noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.